En realidad en esta guerra estoy a gusto, y a ser reciclada no me acostumbro, pero hoy soy yo contra el mundo, y me parece justo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo y estamos en un nuevo video Muchísimas gracias gente, ya los extrañaba, ya extrañaba estar aquí en el fondo clásico del canal Muchísimas gracias por su apoyo, gracias porque ya rebasamos los mil suscriptores Bendito sea Dios, ya monetizamos No mucho, pero pues ahí va a estar saliendo, ya salió para las maruchan y la coca, eso sí Ya salió para las maruchan y la coca, y muchísimas gracias gente Gracias a todos los que me han apoyado, todos los que han creído en mí, muchísimas gracias Pues ahora sí, como ya vieron en el título del video, que está ahí arriba Pues les voy a contar la historia de la primera vez que me rompieron el corazón Pues a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado que nos han roto el corazón Que nos han destruido las ilusiones que tenemos Que nos han engañado, pero pues ahora sí que Ella es la culpable, literal, de cómo me volví un tiempo Cómo fui un vato que le valía madres Que andaba de picaflor y así Así que si llegas a ver este video Sandra Sabes que tú fuiste la culpable Y sí, pero voy a decir su nombre, pues que tiene La acabo de ver hace poquita aquí en el siglo XXI En un SWATMI de aquí de Tijuana Este, iba con sus bendiciones Y me saludó y me dijo, hola Y así como que Quería Sandra, así que si ves este video Gracias por inspirarme Para hacer este video Bueno, vamos a comenzar Resulta y resalta Que yo Tenía una novia que se llamaba Sandra Yo hace como Un chingo de años Allá por el 2006 Por el 2006 Por seguir la Curum Compa Me metí a trabajar a una fábrica A la Mediméxico Que está allá por fundadores Mucha gente de aquí de Tijuana la conoce Porque es una fábrica que agarra morros desde 15 años Y ya les da Chanza de chambear Y pues ahora sí que De trabajo, ¿no? Y pues resulta y resalta Que yo la conocí en la Mediméxico Y pues La empecé a cotorrear Era una muchacha Bueno, es una muchacha Hasta la fecha Sí, es una muchacha muy guapa Este, bueno Ahorita ya como que Los años Le han cobrado factura En cambio, miren Yo estoy un rozagante Pretito bonito Ella también está pretita Está chula la muchacha Pero Pues ahora sí que Ámbitos diferentes Vida diferente Y pues ahora sí Pues resulta y resalta Que yo conozco a Sandra En la Mediméxico Ella era de la línea 3 Y yo era cortador Que era un cortador Los que agarraban los tubos Nosotros ahí fabricábamos Circuitos Fabricábamos Este Líneas de De infusión Metresets Este ¿Cómo se llama? Equipos de benoclisis Y equipos para bomba Y a nosotros ahí trabajamos Yo era el que cortaba los tubos Cortaba los tubos Y les pasaba las líneas Que yo era de la línea 10 Pasaba los Mis tubos a mi línea Y en mi línea Y hacían lo que les tocaba a ellos ¿No? Y pues yo la veía La muchacha Morenita Bonita Hasta eso Y le decía a un compa Eh, me gusta esa morra Mi compa el William El güey Pues tú llégale Pero el William Era de que hablaba Llegué y me metí Quién sabe Como 20 botes Nomás el sábado Y 30 el domingo Le dije Güey, pues con lo que ganamos Güey No creo que te alcance Para tanto Pero bueno El güey pisteaba un chingo Y llegaba a pedo del trabajo Y me decía No güey, tú Tú tíralo el pedo a la morra Tíraselo, tíraselo No hay pedo Yo tenía de 15 15 o 16 años No recuerdo Y pues no Pues ya le empecé A cotorrear a la morra Y qué onda ¿Cómo te llamas? No, pues que Sandra No, pues que yo soy Antonio Pero me dicen Tony Y así no Empecé a cotorrear Y empecé a salir con ella Empecé a platicar A agarrar cura Y chala, chala Pues resulta Resalta Que un amigo de mi papá Le dice que hay vacantes En Peter Piper Pizza Una pizzería que había Aquí en Tijuana Que ya desapareció Es una cadena De Estados Unidos Que hay unas pocas En México Pero en Tijuana Ya no hay Peter Piper Pizza En fin Me dijo mi papá Oye, ¿sabes qué? Un amigo me está diciendo Que hay una vacante En la del Soler Que si le quieres Quedar para allá Y yo No, papá Es que no quiero Por la cura que tiene Sí, pero entiende Que mucho es la cura Que tú puedes tener Ahí con tus amigos Y otra cosa Es que vas a tener Un mejor empleo Que vas a ganar más Chala, chala Pues ya Me convenció mi papá Y en eso Pues yo le dije A esa muchacha Oye, ¿sabes qué? Me voy a cambiar De trabajo Encuentro el trabajo mejor No, que sí Que vamos a Seguir en contacto Yo en ese tiempo Tenía un Nokia 3220 El que alusaba El que hacía Tenía lucecitas alrededor ¿No? Y nos mandaban mensajes Yo le ponía Cada fin de semana 100 o 200 pesos De saldo Porque en ese tiempo Te costaba 1 o 10 Mandarte mensajes Y ya nos mandamos Mensajeamos A veces hablábamos Y siempre la veía Yo en la fábrica Y en la salida De la fábrica Rara vez La llegué a ver afuera O los viernes Que los viernes Salíamos temprano Salíamos Bajábamos al centro Cotorreamos Ibamos a la pizza Y hasta ahí Nunca habíamos tenido Una cita tal cual Pues resulta Resalta Que Como unos 15 Un mes 15 días Antes de yo Salirme de la fábrica Empiezo a ver Que ella coqueteaba Mucho con el güey De Del almacén Sospechosa la güey Y como que platicaban Y yo las veía desde lejos Yo cortando Si me acuerdo Que yo estaba cortando Agarra los todos Yo las veía No pues de seguro Están platicando de cosas Y pendejas No hay pedo Y mi compa el William No güey De seguro ya Se lo estaba dando Y yo no güey No güey Están platicando Y yo seguía cortando Y mi compa el William Pedo Que siempre iba a poder trabajar Y me decía No si güey No si güey De seguro Te está haciendo De chivo Los tamales Y la chingada Y yo cortando No güey Como crees Y ha pasado A un lado de mi Y me decía Ay hola Bien cagado Pues así Y así Y había cositas Que no me gustaban Que comían juntos Porque nosotros salíamos Por líneas a comer Y ya resulta Que él le acomodaba Su horario Para que saliera con ella El vato ya estaba ruco O sea Ella tenía Dieciséis años Y el vato tenía Como unos treinta y ocho años Pero en fin Cada quien sus cosas ¿No? Pero bueno Entonces resulta Que un día Que yo ya no trabajaba En la media de México Trabajaba en Peter and Purple Pizza En el Soler Le dije Oye sabes que Vamos a vernos Y me dice Sí Hay que vernos el viernes Yo voy a descansar el viernes Y Nos vemos ahí en el centro Nos vemos en el parque Morelos No que sí Ya sabes En lo que hace En la fábrica El camión Porque el camión era gratis Del camión Me dejé ahí en el centro Y nos vemos Va Pues va Ahí va el Tony Fue Y compré unos Ferrero Rocher En el Calimax Compré unas rosas Y ahí va el Tony Con sus Ferrero Rocher Y sus rosas Todo un pendejo El Tony Dieciséis años Ahí Sí El amor Ja ja En ese tiempo Pues ahora sí Que nada más Estábamos a puro texto Eran teléfonos básicos Ahora sí Que ahora sí Que era la tecnología Que ahora tienen en el Oxxo La teníamos Y era gama alta No pues ya estaba Ya vienes Y ella No que sí Que voy aquí Por tal parte Ok Y voy esperándola Y yo calculé el tiempo Y dije No pues ya llevo al centro Pues es De ley que llegue al centro O a lo mejor hay tráfico El Tony De güey Ya vienes Sí Aquí estoy aquí en el centro ¿Por dónde andas? Aquí por la tercera Entre tercera y cuarta Ok aquí te espero Quince minutos Veinte minutos Treinta minutos Una hora Dije pues ¿Qué va a pasar en la tercera? Le marqué y me colgaba Le marcaba y me colgaba Y yo chido ¿Qué está pasando? Que a lo mejor Ahí está en la tercera No sé Por algo dije Vamos a la tercera Ahí va el Tony Con sus rosas Y su pinche Ferrer Roche Caminando así como Como tiktoker Así En slow motion Rechina mi piso Porque es de madera Vivo en un segundo piso No me pedo No pues ya Solo de recordarla Hasta me da coraje A la bestia Pues resulta Resalta Que el Tony Va llegando al Café Suco Los que están de Tijuana Conozcan Y ubican el Café Suco Donde se paran Casi Los taxis rojos Que vienen de De aquí De De macro De De la clínica 27 De las 5 y 10 Pues yo voy pasando Ahí con el Con mis rosas Y con mis flores Y yo me caminando así Chequen Y por algo Se me ocurre Voltear dentro Del Café Suco Y yo volteo Si La pinche Sandra En el Café Suco Con el vato Y estaba en el café Y yo recuerdo Como el vato Le hacía así En el pelo Le hacía así En el pelo Y yo Y así El vato Volteó Y me vio Y solamente Una lágrima Roto El Tony 16 años Con el corazón Roto Agarré las flores Y se las dio Una señora Le dije Tenga señora Unas flores Abrió los chocolates Porque a huevo Me los iba a chingar A huevo Y yo Ya agarré mi chocolatito Y ya lo estoy comiendo Caminando hasta la calle Segunda Donde yo agarraba Mi taxi Allá por Catedral Todo triste Y yo por dentro No mames Sandra Te pasaste de lanza Casi llegando a mi taxi Me mandó un mensaje Y me dice Perdón Me habló mi mamá Me tuve que regresar De emergencia Y así como que En ese tiempo Teníamos sonidos Polifónicos Y yo tenía el sonido Así como de Fórmula 1 Para ella Y dije Ya lo abrí Y dije No pues que mi mamá Me habló Y que me regresara Y que un chingo Y así Limpiándome Las lágrimas De los ojos Dije No hay pedo Nos vemos El próximo viernes Y yo así Con el corazón Roto Destrozado Volteé el cielo Y dije Dios mío Bendísela Que Diosito Me la cuide A lo mejor El vato Le habló bonito Y la mal aconsejó Todavía yo De pendejo Le habló Un compa Y le dije Eh wey Así son las cosas Tal y tal Pero te digo En chinga wey Porque se me va a acabar El saldo Y en eso me dice Nel wey En el almacén En la bodega Dijeron Que tal tal Y que tal tal Y que no se que Y que el vato Se la echó Y así como que No manes No manes Es tan serio Y así Yo ahí en catedral Antes de que catedral Le hicieron una explanada En la calle catedral Y llorando Como Magdalena Llorando Y dije No hay pedo No hay pedo Ya me subí a mi taxi Todo triste Derrotado Con mi corazón roto Llegué a mi casa Y mi mamá me vio Con los ojitos rojos Y me dijo Andas fumando mota hijo Y le dije No mamá No tengo nada Entonces que tienes Porque traigo los ojos rojos No se Yo creo que venía Pegado a la ventana Y algo me pegó en los ojos Porque venía Un trailer En un frente Con tierra Y me caían los ojos Recuerdo que me metí A mi cama Y hice bolita Y lloré Hasta que me quedé dormido Pensando en la desgracia De esa Pues ya Desperté el siguiente día Yo entré en la tarde Al Peter Pan Pizza Ya me fui a trabajar Ya iba en el taxi Cuando recibió una llamada De ella Más o menos A la hora de A la hora de De que ella salga a comer Ya le contesté Bueno ¿Qué pasó? Nosotros hacemos así Los niños de ahora La hacen así Bueno ¿Qué pasó? No Pues este Discúlpame Por lo de ayer Mi mamá se puso bien mal Este Me hablaron Para que fue Le dije Neta Sandra Buena onda Te vi con aquel vato Ahí en el café La neta Mejor dime la verdad No Que no era cierto Le dije Pregúntale El vato El vato El vato me miró Y en eso dice Lo viste Como que estaba comiendo Con él Y el vato Nomás se rió Le dijo Sí Traían las flores El morrillo ese Dije ¿Ves? Sí te vi No Pues empiezo a escuchar Como está llorando La morrilla Perdóname Que discúlpame Le dije Neta no hay bronca Le dije No hay pedo Me hubieras dicho Le dije Neta me hubieras dicho Y me ilusiono contigo Neta buena onda Y le colgué Otra llamada para atrás Perdóname Que no sé qué Le dije Nada sabes qué Me dijeron esto Esto y el otro Si pasó Pues no me interesa La neta Yo no quiero saber Nada de ti Y ahí muere No Que perdóname Llamada tras llamada Yo le colgaba Y le colgaba Y le colgaba Pero por dentro La neta le quería contestar No es cierto Te perdón Amor Pero nada La neta fue la primera vez Que yo siento Que me amarré los huevos Y le dije Que no Que no quería saber Nada de ella Y en ese tiempo Había una muchacha Que en el Peter Pepper Pizza Me tiró a la onda Y le hice caso Nomás por despecho Y de ahí Me volví un cabroncillo Y Y ex Ex mujeriego Porque ya me corto bien Soy bueno Y pues ahora sí que Esa es la historia Pequeña o larga historia De cómo De cómo Ahora sí que Me rompió en el corazón La primera vez Este De Me empezó ya a mandar mensajes Me mandaba mensajes Que me quería Que me amaba Que me adoraba Que Que quería estar conmigo Yo la verdad La ignoraba Si quería perdonarla Pero la ignoraba Realmente Hablé con un amigo Y mi amigo Me dijo que Que el vato Traía fotos de ella Y ya no quise Y ya no quise saber nada Y ya De repente Pues ya la dejé de ver Y como les digo Hace un mes Me la tope Y en el siglo XXI Y me saludó Mi hijo Hola Y yo Hola Mi hijo Soy yo Sandra Y yo Ah hola ¿Cómo estás? Sigue guapa La muchacha Hay que reconocerlo Pero ya no Y me dijo Ah cambiaste mucho Me dice Pensé que no eras tú Pero dije No tiene que ser él Es su voz Es todo Y yo ¿Cómo? ¿Por qué? Es que le preguntaste Al muchacho Es que le pregunté Por un chamarro Y así Andaba buscando cosas Para mi hija Y supe que era tu voz Y dije Y si es él Y si es él Y me quise arriesgar Y acercar Y yo Ah ok ¿Cómo estás? No pues que bien Que ya estoy separada Que tengo Vengo con mis hijos Pude haber sido su papá Y ya Nomás le saludé Y me dijo ¿Me puedes dar tu whatsapp? Y yo No la verdad Le dije No estoy casado Le dije Me pegan Y soy un unigón Ya sabes Y nomás se ríen Me dijo No me lo quieres dar Le dije No 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 Le dije No la neta Chile no me queda Buen sabor de boca Y la neta Pues me da gusto Que estés bien Que si tú me vendí Un chingo Y Y ahora si que Varios de mis exnovias Te odian Porque por tu culpa Eso ya si Era así pues Y así quedó esa historia Fue una historia Larga Hasta hecho Yo creo que eran 16 minutos Te voy a ver como ladito Para que quede más corta Y pues ahora si que Esa fue la historia gente Y pues ahora si que Muchas gracias a todas las personas Que han suscrito a mi canal Y a las personas Que ven los directos Chafas de 5 o 6 personas Muchas gracias Por apoyarme Y ahora si que Aquí dejo todo Ya saben Mi nombre es Tony Castillo De mi parte será todo Bendiciones para todo Yorley No olvides que tu papi te ama De mi parte será todo Bye